Hola amigos, soy Soli y estamos en La Vuelta al Mundo en 80 bocados. Hoy estamos en Suecia y vamos a hacer unas deliciosas galletas de avena rellenas de chocolate. Son como las que venden en el IKEA, típicas de aquella zona. Y voy a hacerlas de una manera muy peculiar. Voy a sustituir el huevo por chía, para que los veganos puedan usarlas. Están deliciosas la verdad. Bueno, vamos a ver si salen. Adelante con la cocina. Vamos a empezar a hacer las galletas de avena de Suecia. Los ingredientes ya sabéis, abajo en la descripción. Esto lleva avena, harina de avena, un poco de bicarbonato o levadura química y harina de trigo. Mantequilla derretida. Yo voy a hacerlo vegano. Así que en vez de huevo voy a usar chía, que la he hidratado, he echado agua. He visto una fórmula para hacer la proporción, que la indicaré ahí abajo en la descripción. Y la he triturado. Todo lo que he podido, la he pasado por la batidora, para que se note lo menos posible las semillitas. Esto es azúcar mezclada. Azúcar de caña con azúcar blanca. Y un poquito de vainilla le voy a echar. Por si acaso le da un poquito de sabor la semilla, para matizarla con la vainilla. Primero hay que echar la margarina en la avena. Para hidratar la avena. Y dejarla reposar un poco, para que se hidrate la avena. Se muestra todo. Echamos la chía y el azúcar. Y la gotita de vainilla. Se hidrata. Vamos a echarle en la chía, a echarle el azúcar. Voy a echarle aquí la vainilla. Un poquito, me hechazo aquí, porque no tiene suerte. Bueno, esto es que es muy líquido. Hay que tener un cuidado a la hora de echarlo. Como se nos vaya la mano, no lo veas. Vamos a echarle azúcar. No se ve que no me sale aquí. La receta esta viene con huevo. Lo que pasa es que yo lo que yo hace es sin huevo y probar con chía. A ver cómo queda. Ya tenemos la mezcla. Vamos a echarla aquí. A ver cómo queda. Yo lo que tengo es el color. Pero estoy viendo muy oscuro. Y me va a salir una galletita, un poquito mostaza. Bueno, mostaza oscura, morenita, vamos. No, porque la chía es muy oscura. Y esto parece que he hecho a café. A ver cómo se queda la masa. Mezclando, mezclando. Esto es un experimento. Que tenga buen aspecto. Mezclando, mezclando. Yo creo que tiene que llevar menos chía. Y aquí dejamos una fórmula que forma la fórmula gelatinosa para sustituirla por el huevo. Esto aquí está quedando una masa muy líquida. Entonces, os la dejamos reposar un poco o le echamos un poquito más de harina de avena. Vamos a ver. Sigue estando líquida. Así que he preparado harina. Qué pesado. Voy añadiendola. A ver si esta cantidad es suficiente o sobra. Y ahora os lo digo al final. Vamos a ver. Se queda una masa espesa. Más bien que se pueda manejar. Entonces, a esta lección falta mucho más harina. La avena tiene una particularidad que no es como la harina. Que se va, según va cogiendo humedad, va cogiendo humedad, se va haciendo más sólida. Entonces, no es como la harina. Tú echas la harina, agua y en ese momento sabéis ya cómo se quedó de sólida. Pero cuando la avena, poco a poco, vamos, te descuides, te se hace una masa sólida totalmente. Tiene una manera de funcionar diferente a la harina. La de trigo o la de avena. No te puedes fiar. Porque en un rato igual se queda súper sólida. Entonces, vamos a meterla un poco en el frigorífico. Yo creo que sí va suficientemente esto. Y probamos ahora. Dejado en el frigorífico la masa. Parece que se ha solificado, se ha quedado más pegajosa. Y ahora para manejarla, la estoy manejando con agua. Es decir, las manos mojadas en agua. Para no echarle más harina. Entonces, la estoy aplastando, la estoy pesando 30 gramos y la estoy extendiendo. Como veis. Voy a hacerlo para que veáis que me la hago. Una bolita. 30 gramos. Más o menos. Vamos a ver. Peso. 30 gramos. La bolita la pongo aquí. Y la voy aplastando con las manitas. Para que se quede redondita totalmente. Y bastante plana. Tienen que quedar todas iguales. Porque supuestamente ahora, cuando estén horneadas, se bañan por una cara de chocolate y se pegan unas con otras. Ya están todas, están unidas. Esta masa al final ha quedado muy pegajosa. Entonces no he hecho como planeaba que iba a hacer, ¿no? Que era extenderla entre dos papeles de tipo de estil vegetal. Y estirar algún rodillo y luego cortarlas con un cortado de pastas. La he extendido con las manos mojadas con agua. Y espero que quede bien. Vamos a escobrearle con avena encima, un poquito. Y así. No se queden por encima. Me quedan todas. Me quedan deliciosas. Vamos a ver. Esperemos que el invento funcione. Lo tenemos preparado. Ahora precalentamos el horno a 190 grados. Y nada. Muy poquito tiempo. Vamos a probar con 10 minutos. Voy a ir mirando hasta que vea que se doran. Vamos. Vamos a ver. Como veis, han estado 10 minutos a 180 grados. Ahora mismo están blanditas. Y están ardiendo, vamos. Hiriendo. Las voy a pasar a una rejilla. Lo que con el mismo papel. Porque no me atrevo a manipularla por si se doblan y se rompen, ¿no? Porque es una masa muy extraña llevar la chía. Ahora mismo. Voy a pasarla a la rejilla. Como veis. Así me cae. Rejilla. Voy a dejarla enfriar. Y ahora después la manipulamos y se ve cómo quedan. Ahora parecen picochitos. Pero que se enfríen, esperemos que coja una consistencia un poquito más sólida. Ya hemos enfriado las galletas. He contado los pares y me he quedado con una. Coja. Bueno. Vamos a empezar. Los pares. Pintamos chocolate. Una capita por aquí. Vamos a ver cómo queda. Y ahora ponemos la otra encima. Yo creo que está bien así. Tiene de cargarla mucho. Porque la de la Ikea tiene saborcito a chocolate, pero no están cargadas. La ponemos aquí. Vamos haciendo las siguientes parejas. Comprobamos. Oye, hay que no echarreter el chocolate si no lo liamos. Las manchamos todas. Cogemos la última que nos queda. Y la que queda suelta le pondremos chocolate y la meteremos en frigorífico. Boca arriba. Para que se suelifique. Y así también las podamos comer. Yo creo que me han parejado muy bien. Ahora esta parece más chica. Bueno, me han quedado de otra manera muy bonitas. Y esta vamos a ponerla boca arriba. Uy, la avena se suelta, la verdad. Se ha quedado un poco. Esta vamos a darle una capita de chocolate. Si conseguimos que se solifique el chocolate. Yo creo que sí. En el frigorífico. Me encanta el chocolate, que me ha sobrado bastante. Voy a ponerla así, así, así. Abre la bolsita. Y parece que se dobla. Tengo que cogerla bien porque todavía no tiene consistencia. Como lleva levadura, pues queda un poco bizcochada. Es una chispa. Entonces, mira, me queda muy bonita. La ponemos encima de una a ellas. Y esto va al frigorífico. Vamos a probar la textura que tiene la galleta. La ha metido en frigorífico. Entonces, le falta un poquito más. Pero bueno, mi impaciencia. Vamos a verla. Vamos a partidla. Esta se la dejamos un poquito más. Y yo le voy a seguir. Se ve una galletita. Como lleva levadura, se ha quedado esponjosa. Voy a probarla. Porque estoy sin que se me voy a abrir. Mmm. Mmm. Está buena, pero... Muy esponjosa. Que le guste. Si no, simplemente echarle menos levadura. O probar sin levadura también. Que quedarían coquintitas. Está muy buena. No tiene ningún sabor a chía. Que la chía es un saborcito así como a semilla. Sabe bastante a avena. Con un chocolate. Muy parecido el sabor a la de Ikea. La verdad. Y vamos, vamos. Deliciosa, vamos. Como vemos la textura. Es por la levadura. Se quedan pocositas. Mañana me voy a estar más coquintitas. Pero vamos. Yo creo. Están deliciosas. Comérmela. Así que. Ha sido un éxito, la verdad. Estoy invento. De meter las chivas. En ese tipo de galletas. Para cuando no podamos usar el huevo. O lo queramos, vamos. Comemos los veganos, ¿no? Con margarina. Súcar. Harina de avena. Y harina también hecha de trigo. Deliciosa, la verdad. Así que sí. Nos vemos en la próxima recita. ¡Suscríbete al canal!